Nos vamos ahora a Gamarra en vivo, ahí está Karina Chávez. Karina, ¿cómo estás? Haciendo compras. Cuéntame. ¿Qué tal, Maritere? ¿Cómo estás? Mira los vestidos que vamos a enseñar el día de hoy. Son vestidos para fiesta de promoción. Nos hemos venido hasta Gamarra, como tú lo has mencionado. Esta es la Galería Centro Gamarra, donde están todos los vestidos de todos los modelos, cortos, largos. Por ejemplo, este es el stand 253. Y lo que me dicen que está en tendencia es el dorado, bajito. También el rosado, palo rosa, muy suave. Los vestidos, la verdad que las chicas tienen la preferencia, ya sea puede ser corto o largo. Por ejemplo, acá tenemos uno cortito. Este color, Maritere, es el que está en tendencia para la fiesta de promoción. Y, por ejemplo, acá tenemos un doradito también bajo, con aplicaciones, y es largo. Vamos a ir pasando por otro stand para que vean las diferencias, los precios. Pero en esta galería, básicamente encuentran todo lo que es vestidos. Ya sea para una fiesta, para un matrimonio. Pero en este caso, estamos hablando de fiesta de promoción. Hay que ver precios también por ahí. Ya comienzan a ver las ofertas, porque vemos a varias chicas que se están probando ya los vestidos con mucha anticipación. A ver, por ejemplo, acá hemos llegado al stand 202. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la tendencia, los modelos que están saliendo más vestidos largos, vestidos cortos? Últimamente están saliendo vestidos cortos que son para promoción. Como es este modelo con cola de pato y también este modelito de acá. Ah, cola de pato porque acá abajito tiene una caída. A ver, vamos a ponerlo de costado. Y ahí tiene una caída. ¿Este color también está en tendencia? Sí, vino, como también el new rosa, como lo ven acá. Ahí está, ahí está. ¿Y precios más o menos? Ese modelo está costando 160. 160. ¿Los cortitos generalmente 160 un promedio? No, como también tenemos de menos precio, de 130 como el de acá. Como este acá, que tiene, ¿cómo le llaman? Como un tul. Ajá. Eso. Bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a ir avanzando para que vean. A ver, este están. Hola, ¿qué tal? Este están, ¿qué número es? 201. 201. A ver, ¿qué vestidos nos puedes enseñar? Acá tenemos vestidos largos. ¿Cuáles son los que están de moda, las aplicaciones, los cortes? Bueno, cariño, aquí tenemos, por ejemplo, este, que es un modelo que sale bastante porque varía las tallas. Y tiene esto aquí que hace disimular bastante la pancita, la gente le gusta cómo queda. A ver, los pies disimulan la barriguita, ¿no? Lieguitos, sí. Este también le gusta mucho a la persona porque queda acá pegadito. Aparte del negro, siempre las chicas se quieren ver flaquitas. Sí, igualmente, este sale también bastante por las aplicaciones que tiene acá. Es una tela ligera, que no pesa, que te da calor. Sí, no pesa, no pesa, a la gente le gusta porque es muy cómoda. La tienda tiene su parte de aquí para, si quieren, no usas brasier, igual que este que está acá. Estos son uno de los que salieron últimos. Son tendencias de que ir a la tienda, lo pueden conseguir hasta talla de aquí. ¿Y precios más o menos? Este, por ejemplo, está en 200. Porque si es una tela, es una tela de, este, igual que esta, que es tornasol, que también es una tela. Y ese es el color que nos dicen que también está en tendencia, ¿no? Sí, ahorita está saliendo mucho lo que es así el brillo. Bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a seguir avanzando. Como les había, les había mencionado, esta es la Galería Centro Gamarra. Y todos los stands son de vestidos. A ver, hemos llegado a Noemí Fonseca. A ver, ¿cuáles son los vestidos para fiestas de promoción que están en tendencia? Bueno, ahorita tenemos, este, lo que es la que le gustan ahí de tipo sirena. Ah, pegadito. Modelo, pegadito. Ya. Tenemos así también en corte princesa, hay unas niñas que les gustan ahí, bien coquetas. Tenemos así, y tenemos así también con abertura, que también muchas niñas les gustan. El escote. Aplicativo, exactamente. Tipo corset, ¿no? Exactamente. Tipo corset arriba, ya no necesita nada. Como son niñas, normal. Pero generalmente prefieren vestidos largos o cortos. Hay muchas niñas, este, que les gustan la mayoría cortos también, pues, depende, está en todos los gustos. Claro. Pero sí hay muchos niños ahorita en tendencia, les gustan bastante vestidos. ¿Y precios? ¿Precios fluctúan? Precios tenemos ahorita desde 135 hasta 185 flexibles para los... Por ejemplo, los de 135, ¿cuál sería? Tenemos en este modelo 135, este te sale 145, así 175, y para las mamitas serve. Las mamitas, ya, que van, que van para chequear a las chicas. También tenemos, exactamente. ¿Y las que quieren salir? ¿Vestido para la mami cuánto es? Esta te sale 195. Es en gasa, este, a tu tras también es tipo corset también. ¿Y este modelo que tiene aplicaciones? En este también, este, tenemos en talles monos a la L, también las niñas les gustan ahí con un poquito de aplicativo. También tenemos así en este modelo. Tiene variedad de colores también. Claro, muy bien, muchísimas gracias. La verdad que hay bastante variedad. La verdad, miren, acá hay otro stand, 231, y son vestidos que los veo como exclusivos, ¿no? Porque, digamos, no es tan parecido como los otros vestidos de otros stands. No, nosotros trabajamos con tela importada, todos los vestidos son totalmente forrados. Y como ve, puede encontrar siempre diseños totalmente diferentes. A ver, por ejemplo, ese vestido que está bien ceñirito, que seguro le gustan las chicas, más el color, todo, ¿qué precio tiene? Ese es un precio normal, es de 320 soles. Ah, el precio también es un poquito más elevado, ¿no? Sí. Bueno, es para todos los bolsillos. Pero igual, siempre se hacen descuentos. Claro. Miren, por ejemplo, acá este color muy lindo, que tiene también otro diseño. Así que acá pueden encontrar cualquier variedad. Muchísimas gracias. Vamos a ir, seguro, más adelante a mostrarles los ternos para los chicos, para fiestas de promoción. Así es, Karina, la verdad que nos hemos quedado con ganas de ver. Hay mucho brillo, pero también hemos visto opciones diferentes para un matrimonio, para las mamás, para el fin de año, ¿no es cierto? Pero es importante también que hemos visto un poco los precios.